Buenos días don Carlos Olimpio Civil, un saludo grande para ti en este día y arranque de semana. Muchas felicitaciones y bendiciones por el día del periodista. Salud extenso para ti por esta cobertura muy especial que tiene a través de su medio de comunicación. CBC Coronel Bogado Cable en favor de la ciudadanía de Coronel Bogado y en forma equitativa. Felicitaciones licenciado Carlos Olimpio que siga con el mismo ahínco y dedicación con tu equipo de trabajo desplegando esa tarea muy buena y periodística en favor, reitero, de la comunidad de Caipuente de Coronel Bogado. Que disfrute este gran momento y un abrazo grande licenciado Carlos. Martín Toledo Flecha es pérdida para nuestra ciudad de Coronel Bogado. Hombre nacido en San Ignacio Misiones, era polifacético, docente, llegó a tener una escuela privada aquí en Bogado. Trabajó en la gobernación de Itapúa, cooperativista, hombre de radio y también microempresario. Se dedicaba al rubro de gastronomía y ventas de huevos, recorriendo personalmente en las ventas. Incursionó en la política, llegando a ser candidato a intendente y en estas últimas elecciones deseaba ser concejal. Lo llamó el Señor, lo tiene entre sus elegidos. Amigo Martín, un hombre amable, afable, sonriente, amigo de todos. Condolencias a familiares. Adiós.